Música Nos encontramos con don Pedro Carlos Silvera porque se conformó en Pino Basta esta Comisión de Derechos Humanos de Adultos Mayores Pedro, contanos al respecto sobre esto Bueno, quería contarles que como es hace unos 11 años que yo estoy trabajando con el tema de adultos mayores por consiguiente llevo una trayectoria bastante importante he presentado varios proyectos realmente relacionados con el tema de la atención hacia los adultos mayores y uno de los últimos que he presentado ante el Consejo Deliberante es Derechos Humanos para Adultos Mayores que lo recibió la gente de ahí, del Consejo Deliberante me dio el ok para que podamos ampliar este tema vino el director de Derechos Humanos, el doctor Velarde Bata, de allá de provincia que es el director provincial tuvimos una conferencia en la oficina del NAC y a la vez nos dio bastante empuje para que sigamos trabajando y bueno, con el tema de la pandemia no se podía solucionar nada no se podía solucionar nada y en este tiempo volvimos a insistir en este tema el día 26 de agosto llenamos lo que es la personalidad jurídica, los estatutos formalizamos la comisión directiva son nueve personas, dos personas que hacen de fiscalización y las llevamos a la oficina de personalidad jurídica que tenemos en Dinua, hasta tenemos una oficina donde nos hicieron las correcciones que corresponden y el día 22 de septiembre se entregó esa documentación me dieron el recibimiento el comprobante de que esto de ahí en adelante empezaba a funcionar el trámite nuestro en un tiempo tiene que llegar el número de matrícula como corresponde y de ahí en forma legal vamos a estar funcionando con fuerza legal por supuesto Carlos, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a seguir? y ahora en adelante ya conformada esta comisión de derechos humanos de estos adultos mayores bueno, uno de los pasos que ahora estamos incorporando es la incorporación de más socios cuando nosotros armamos la personalidad jurídica éramos 24 socios que los requisitos fundamentales son 20 personas nosotros tenemos 24 llenamos toda la documentación que corresponde nos pidieron todos los datos esto va a ir por intermedio del banco nos piden todos los antecedentes y se va a manejar de esta forma más adelante nuestra misión hoy, por decir un ejemplo tenemos que atender un abuelo o una abuela en tal barrio entonces, ¿qué pasa? nosotros nos dirigimos al delegado del barrio donde le vamos a solicitar que nos dé una mano para que tengamos un poco de atención hacia la persona mayor si tenemos un problema de salud hoy existe el tema de los agentes sanitarios que depende del hospital nuestro de Pinogasta y si tenemos algún otro tipo de problemas hoy tenemos la asistencia de la gente de la municipalidad de acción social donde ellos también están bien involucrados con todos en general entonces, nosotros vamos a hacer el nexo como gestión de este trámite hacia la persona mayor Carlos, ¿de qué manera ha quedado conformada quienes integran esta comisión? bien, yo, Carlos Silvera estoy de presidente Erika Fernández está de secretaria Mónica Flores está de tesorera y después como primer vocal tenemos a Juan Villarreal Ricardo Tello Alejandro Moyano tenemos en la parte de fiscalización Martín Cardoso también conforma también nuestra la señora Oviedo de allá del puesto Beatriz Oviedo son personas que realmente están involucradas con el tema de personas grandes obviamente van a tener una dedicación exclusiva digo al momento que sea necesario su intervención con nuestros adultos mayores correcto nosotros ya están los mecanismos están los mecanismos nosotros vamos a hacer únicamente de acción de gestión vamos a hacer únicamente para que esto funcione para que para que ellos vean que hay alguien que los respalda somos nosotros básicamente y tenemos la fuerza legal para que corregir lo que haya que corregir ¿habrá algún nuevo encuentro con el director provincial de derechos humanos con el doctor Hernán Velarde Baca? correcto correcto porque realmente yo creo que cuando tengamos el número de matrícula seguro que lo vamos a ir a ver para que afinemos como él como director provincial afinemos qué presentaciones se necesita para accionar ya sea dentro de la municipalidad para accionar realmente donde corresponda nuestra atención además para trabajar digo coordinadamente ¿no? correcto correcto igual tenemos muy buena comunicación con ellos yo creo que nosotros queremos hacer algo para ellos y bueno y es la primera vez o en Tinogasta es la primera vez que ingresa digamos una entidad como derechos humanos vamos a ver